Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes amigos televidentes. Voy a conversar hoy con el padre Alfredo Infante, él es un sacerdote de Suiza que ha venido trabajando en una vega por los pobres y por todos los sectores de la sociedad y uno de los personajes más preocupados por lo que ha pasado últimamente en esa parroquia. Buenos días, padre, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios en medio de lo que cabe, muy buenos días a todos y gracias por la invitación. A esta altura, ¿cómo está la vega? ¿Qué siente usted en su parroquia? Bueno, en estos momentos, toda esta semana, después de ese fuego cruzado que vivimos todo el suroeste de Caracas, entre bandas organizadas y fuerzas públicas y la población como un escudo humano, hay que decir que en estos momentos, aunque el fuego ha concluido, estamos en una tensa situación y lamentablemente mucha de la población, pues acosada también por los cuerpos policiales. Esta semana, justamente el miércoles a las 5 de la tarde, se detuvieron en su casa mientras estaba realizando una actividad con niños, una película infantil de recreativa al señor Jairo Pérez. Jairo Pérez es un gran amigo, líder social, comunitario de la vega que lleva añísimos desde muchachos trabajando por la comunidad y que ahora, en medio de esta situación, pues ya comienzan a cruzarse tristemente y lamentablemente e indignantemente los cables entre lo político y lo social. Entonces, bueno, se lo han detenido y yo doy fe de que su trabajo es fundamentalmente un trabajo por el bienestar de la comunidad. Con él hemos estado compartiendo todas las luchas por el tema del agua, por los servicios públicos y también, bueno, toda la preocupación por la alimentación de los niños, por el tema de la desnutrición, los espacios recreativos para los niños y jóvenes porque al no haber políticas preventivas, pues como comunidad tenemos que organizarnos para ofrecer espacios donde los niños y jóvenes puedan acceder a una vida libre de violencia y eso es lo que estamos trabajando. Sin embargo, la violencia irrumpe también en nuestros espacios. Pero hay que decir que la población en general vive ahorita en un trauma, o sea, todos estos conflictos generan trauma social en la gente y también mucha miedo, mucha indignación y, bueno, estamos allí intentando acompañar y canalizar toda esa situación para curar tanta herida. Y desde el sector al cual usted pertenece, ¿qué se está haciendo en favor de la paga, en favor de una situación menos conflictiva en la vega? Usted tiene un tiempo bastante prolongado en la vega, ¿no? Lo conocen todos los sectores de la vega, lo respetan además. ¿Usted qué puede hacer para que entre todos lleguemos a una solución? Sí, nosotros fundamentalmente estamos apostando a la luz de esa película, esa imagen que a mí me gusta mucho y que es muy simbólica de esa película, La vida es bella, donde un padre hace todo lo posible por en medio de un conflicto, una guerra y en un campo de concentración trata de proteger la vida de su niño y logra proteger la imaginación y la vida del niño, aunque eso le cuesta la vida. Creo que en la vega esa parábola nos viene muy bien a nosotros, creo que estamos trabajando por construir espacios de vida digna para nuestros hijos e hijas a través de la educación que ha colapsado, pero ahí estamos con la red educativa San Alberto Hurtado intentando contener tanto deterioro. Hemos creado también espacios culturales, espacios deportivos, para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan tener acceso a espacios más oxigenados, más libres y protegidos de violencia. Y también, bueno, esa cotidianidad tan colapsada en la que vivimos por el colapso de los servicios públicos, pues nos ha tocado también organizarnos para luchar por el acceso al agua potable. Este año, por ejemplo, tuvimos cuatro meses sin agua en el sector y fue a nivel de lucha que logramos... Y cómo era, cómo se surtían, cómo se abastecían de agua la gente, a dónde iban. Vamos a un receso de la otra pregunta. Me dice que tienen cuatro meses sin agua, en algunos casos. Sí, que en este año tuvimos los cuatro primeros meses del año sin agua. ¿Y cómo vivían? Bueno, fíjate que en medio de tanta hiperinflación y deterioro de los salarios, la gente tenía que comprar agua por las vías de las cisternas. Y eso se había convertido también en un negocio controlado por grupos de poder. Y lamentablemente, bueno, los afectados son la comunidad, ¿no? Porque al no funcionar el servicio de agua, que en este momento, después de tanta lucha, de tanta incidencia y de trabajo por el derecho al acceso al agua potable, gracias a Dios, por lo menos tenemos hoy un día de agua a la semana, ¿no? Se ha regularizado la agenda de un día de agua por la semana, entonces la gente aprovecha y llena sus aguas. Pero esos cuatro meses, bueno, fueron meses también en los que tuvimos, además de que se nos rompió el bolsillo porque había que comprar cisternas para poder subsistir o comprar tanques de agua para poder subsistir y eso desajustaba el presupuesto familiar que ya también de por sí es estrecho. Recordemos que según los estándares internacionales, la pobreza crítica implica un dólar por día, lo que significa que 30 dólares al mes es un nivel de pobreza crítica, ¿no? Ese salario muy pocos lo ganan en Venezuela, ¿no? Y encima, si el salario no da, la gente tenía que descompensar el presupuesto para comprar agua potable, ¿no? Y entonces en medio de todo ese tira y encoge del presupuesto, pues también manteníamos unos niveles de lucha para reivindicar el derecho a agua potable y gracias a Dios no es lo más digno, ¿verdad? Pero por lo menos estamos contando ahorita con un día de agua a la semana. Aquí veo que usted tiene 25 años de sacerdote en zonas de conflicto. Usted es especialista ya en eso, ¿no? Bueno, sí, yo desde... Dice Alfredo Infante que cumplirá 25 años de sacerdote el próximo 20 de julio, ya que fue ordenado en la misma fecha del año 1996 por Monseñor Ovidio Pérez Morales en su nativo estado Julia. Así es, en Maracaibo en el 20 de julio del 96 y después a partir de ese momento estuve en África, en Angola, en una zona de conflicto. Estaba en ese momento el conflicto entre la MPLA que tenía el Estado y la UNITA, que era la Unidad Nacional por la Liberación de Angola, en un conflicto. Y entonces estábamos allí trabajando por acuerdos de paz comunitarios y también acompañando los procesos tanto pastorales como educativos y de salud de la gente, ¿no? Fue una experiencia para mí muy importante, muy rica. Después fundé el Servicio Jesuita Refugiados para Venezuela con todo el trabajo en la frontera venezolana. En ese momento era todo el tema de la aplicación del Plan Colombia en Colombia, que supuso un flujo de refugiados hacia Venezuela muy fuerte. Y entonces a mí me tocó acompañar para entonces a los párrocos de la frontera, especialmente del Alto Apure. Y allí comenzamos un trabajo y organizamos el Servicio Jesuita Refugiados de Venezuela, que ya sigue estando funcionando. Y después estuve como director del Servicio Jesuita Refugiados para América Latina. Entonces, acompañando fundamentalmente todos los temas de desplazamiento, refugio, migración. Y bueno, esa experiencia me ha llevado a tener una experticia, diríamos, en esta materia de derechos humanos y de derecho humanitario. ¿Y en qué se parece a La Vega? Bueno, yo creo que en este tiempo, especialmente a propósito de este año en que se han agudizado los conflictos en esta zona, pues hay muchos desplazamientos, no solo en La Vega, sino en la Cota 905, en el cementerio, en el valle. Familias que por causa de la violencia han tenido que salir, dejar todo y salir a buscar lugares más seguros. Eso se llama desplazamiento interno por la violencia. O sea, la gente además de todo el trauma de estar en medio de un fuego cruzado, la gente tiene que salir a buscar un lugar seguro. Pero además, lamentablemente también, Carlos, en este contexto, se ha ido discriminando y criminalizando a toda la gente de nuestros sectores, el suroeste. Entonces, pareciera que hay como un cliché, una etiqueta, un imaginario, que señala como si tú vives en La Vega o si tú vives en la Cota 905, si tú vives en el cementerio o en el valle, pareciera que ya por el solo hecho de vivir en esa zona era delincuente y eso no es así. ¿Cuál ha sido la consecuencia de ese señalamiento? Bueno, la consecuencia es que una de las consecuencias graves... ¿Hay muchos detenidos? ¿Hay un atropellado? ¿Qué pasa? Así es. Una de las consecuencias graves es que los operativos de la fuerza pública pareciera que cuando entran a nuestros barrios entraran a un terreno enemigo, atropellando y especialmente si eres joven, si eres joven y encima si eres joven moreno de zonas populares, pareciera que ya eres sospechoso delincuente. Y hay que decir que la delincuencia existe en nuestros barrios. Yo lo he venido repitiendo, pero es el ejercicio de una minoría con poder de armas. No todos los jóvenes y todos los pobladores de nuestros barrios están en esas dinámicas. Frente a esta lucha, ¿con quién cuenta usted para tratar de restablecer lo que debe ser o el deber ser de una sociedad? Bueno, en primer lugar, como hombre de iglesia y como hombre de fe, pues cuento con el Señor Jesucristo que nos dice yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No temas, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Ánimos, no temas, soy yo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa experiencia de fe no es solo mi experiencia, es la experiencia de mucha gente que está apostando por la vida, como te decía, creando espacios de vida en nuestras comunidades, que son mucha gente apostándole a eso. Y entonces contamos con toda esa fuerza comunitaria, esa gente que está apostando para restablecer la vida y mantener viva la esperanza. Y también con muchas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, de derechos humanitarios, que bueno, uno sabe que están solidarios con nosotros porque nos mandan mensajes, porque están atentos, porque nos van siguiendo. Y eso es una... hay una gran red de solidaridad que realmente está apostando para que se restablezcan las condiciones de vida digna y para que la convivencia en nuestros barrios sea una convivencia pacífica. ¿Usted ha sido atacado por la fuerza del orden? Bueno, hasta ahora directamente no, no. Y el miércoles, este miércoles, el día que detuvieron a nuestro compañero Jairo Pérez, eso de una u otra manera también es una señal de amadrantamiento para todo lo que estamos, diríamos, trabajando por el bienestar de la comunidad y que no tenemos gorra política. Usted no lo ha llamado, usted no ha salido a declarar, no ha sido testigo. No, pero eso es lo que te iba a decir, que el miércoles, en ese contexto, me llamaron los vecinos, algunos vecinos, y me informaron que en frente de mi casa había un grupo de policías, pero que no, al final no entraron, no tocaron, no a eso, pero son señales que, pero bueno, yo creo que uno está trabajando en nombre de nuestro Señor por la vida y en ese sentido, pues, como en el huerto de Getsemaní, decía yo en estos días, en el huerto de Getsemaní, Jesús tuvo mucho miedo, porque el miedo es algo de la vida humana, del ser humano, pero la fe y la libertad de conciencia y el amor por la gente venció ante el miedo. ¿Es comparable Getsemaní con esto? Yo creo que los venezolanos que estamos, no lo digo por mí mismo, por mí, lo digo por tanta gente que en muchos lugares del país está apostando por construir, por rehabilitar a Venezuela, estamos en un Getsemaní, porque estamos, de una u otra manera, acosados y perseguidos. Usted está solo en este pregonar de la paz y de la situación en la parroquia, como lo ve, vamos recetando, leo la pregunta. Alfredo Infante, 25 años de sacerdote en la zona de conflicto. No estuvo en Vietnam, ¿no? No. Dime. Bueno, te decía que no estoy solo, yo creo que yo soy hombre de iglesia y la iglesia es una fuerza espiritual e institucional y social también importante. También hay muchas redes de gente de derechos humanos y de derechos humanitarios porque también están pendientes. Hay mucha solidaridad, yo creo que a mí me sostiene y a nosotros, lo que estamos en todo este camino nos sostiene es la solidaridad y en ese sentido no estamos solos, ¿no? No estamos solos. Recientemente, el domingo pasado, y eso lo vamos a estar haciendo de vez en cuando, cada domingo, hicimos un pronunciamiento los párrocos de las parroquias del suroeste de Caracas afectadas por esta violencia y también las hermanas vicarias, ¿no? Las hermanas que trabajan en los barrios, hicimos un pronunciamiento de solidaridad con todas las víctimas y también haciendo llamados a la conciencia para restablecer la paz, ¿no? Y eso significa que en medio de todo este caos de violencia y de violación sistemática a los derechos humanos, pues también eso nos lleva a acuerparnos por la paz de manera pacífica. Contamos con nuestro testimonio, con nuestra presencia y con la palabra. ¿Qué papel juega en este conflicto, en el caso concreto de La Vega, lo que se llaman los partidos del estatus, los partidos políticos legalmente constituidos? Bueno, por un lado yo creo que hay que... Recuerden que estamos en un año electoral, donde se están jugando las elecciones municipales y regionales, en el caso de Caracas, las municipales. Yo creo que hay, en cierto sentido, toda esta línea desde el poder de vincular todos estos sucesos de confrontación criminal con lo social y lo político, yo creo que tiene que ver también para desmovilizar a la población y para también desmovilizar electoralmente, ¿no? Yo creo que los partidos políticos, algunos de ellos, más que los partidos, algunas personas tienen una presencia significativa, algo tímida, pero significativa en nuestros barrios a nivel de propuestas alternativas. Los partidos, el partido oficialista del estatus, yo creo que está, diríamos, como queriendo controlar a través de su estructura, pues, todo el tema social, ¿no? Entonces, es lamentable porque a mí me parece que los trabajos comunitarios y sociales no pueden ser partidizados, ¿no? En el sentido de que todos somos afectados por el hambre, todos somos afectados por la dificultad del acceso a la salud, por el deterioro de la educación, de los servicios públicos, y en ese sentido tenemos que aglutinarnos para el bienestar nuestro y mejorar nuestras condiciones de vida y exigir que se respeten los derechos humanos, tanto los civiles y políticos que tocan con el derecho de la vida, como los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, ¿no? Yo creo que en la medida que la comunidad, más allá de sus diferencias políticas, se encuentre en función de mejorar sus condiciones de vida, en esa medida vamos a poder realmente salir de todo esto, ¿no? Lamentablemente no es así, yo creo que hay una línea dentro de los partidos del estatus de controlar lo social, ¿no? Y en el caso de La Vega son controlables los vecinos. Yo creo que... Es fácil de caer en esas garras del control social. Hay un descontento muy grande de la población en los sectores populares. Los sectores populares en el país son la mayoría. Y si una encuesta te dice que el 80% de los venezolanos está descontenta, significa que esa mayoría está descontenta. Eso más o menos es el equivalente, 80% descontento con 20%. Y creo que este gobierno ha quebrado todas las vinculaciones así como más movilizadoras de su gente y hay mucha desconfianza. Entonces, hay mucho descontento. Entonces, en ese sentido, ahora se quiere controlar... Un analista decía que ese 80% aparece como silencioso. Más que silencioso, fragmentado. Recuerda que cuando vamos a hacer un análisis del tema de la conflictividad social en Venezuela, los niveles de protestas locales son bastante grandes, ¿no? Pero son protestas locales que no tienen conexión unas con otras, sino que son un descontento fragmentado. Que hay que convertirlo en una fuerza social capaz de hacer peso al Estado y generar políticas públicas favorables a la sociedad. Aquellos mismos partidos comenzaron por el 28, creando bases para una democracia. ¿Qué ha pasado en el caso de La Vega, por ejemplo? ¿Existen los partidos tradicionales, ADE, COPEI, URE, etcétera, etcétera, etcétera? Así como organización, visiblemente no están como activos. Yo creo que ahorita el tema de la persecución a los líderes políticos ha afectado también muchísimo a los líderes de base. O sea, yo creo que ser líder político en las bases sociales es un desafío muy grande porque hay un clima de soterrado, de persecución, visiblemente soterrado. Entonces, por ejemplo... Pero eso no se ha reencontrado en la Asamblea Nacional ahora, que se habla mucho de que la Asamblea contribuyó a la paz y que se han reencontrado todos los partidos ahí, muchos partidos. Bueno, yo creo que con todo esto que se ha venido haciendo de restablecer el CNE, de que haya en la Asamblea Nacional algunos líderes que entienden, diríamos más, esta problemática, que lamentablemente se desmovilizó a la población para las elecciones en la Asamblea Nacional pasada y eso llevó a que se perdieran espacios también para tener más fuerza de diálogo. Creo que ha habido un terreno, se ha ido ganando poco terreno en eso, pero hoy yo creo que va a ser fundamental que se vaya a elecciones, a pesar de todo este caos y este desastre, yo creo que todo esto en gran parte se está haciendo para desmovilizar socialmente a la población, para que la gente no vaya a votar y yo creo que es muy importante recuperar el derecho del voto. Y más si creemos en el poder local, si creemos en el poder regional, yo creo que tenemos que, por la vía pacífica, recuperar este derecho. O sea, usted está de acuerdo con las elecciones próximas y que la gente vaya a votar. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que se han restablecido ciertas condiciones. No todas las condiciones están restablecidas, pero tampoco podemos esperar que estén todas las condiciones dadas y creo que hay que aprovechar los resquicios para ir generando espacios más democráticos que puedan restablecer poco a poco el orden constitucional. Aquí dice usted que la vega no puede seguir siendo un escudo humano. ¿Qué ve ahí usted? ¿Qué quiere decirnos con eso? Bueno, es mi reflexión a propósito del cierre del primer semestre del año porque recordemos que nosotros comenzamos con una serie de protestas sociales por el derecho del agua y por los servicios públicos como el gas y todo esto. Después vino aquella confrontación donde fuimos escudos humanos y la conocida masacre de la vega. Y que ahora, al inicio de este segundo semestre del año, entramos en este conflicto donde toda la población, ya no solo la vega, sino la cota 905, el cementerio, el valle, la vega, el paraíso, terminó siendo el escudo humano de una confrontación que se nos viene y que nosotros no tenemos parte en ella, pero estamos dentro de eso. Entonces, creo que no es posible, es indignante que la población civil tenga que estar viviendo en este fuego cruzado. Si usted pudiera ser político, de paso lo es, me parece que sí, un poquito, ¿no? Como diría alguien, ¿con quién estás tú, compañero? Yo soy... En la... Hubiera que votar, ¿a quién le echaría la tarjeta? En el pensamiento social de la Iglesia, la política es la búsqueda del bien universal, del bien de todos. Entonces, en ese sentido, la apuesta por el bien común es un ejercicio político. Y en ese sentido, mi fe tiene... Se expresa también en un compromiso político, pero no orgánico con ningún partido político, sino del bien común. Por supuesto, porque también tenemos que ejercer nuestra ciudadanía. Lo que no podemos es decir públicamente por quién vamos a votar, por qué. ¿Y por qué no? ¿Y lo digo aquí en secreto? No, porque eso implicaría... Yo le guardo el secreto aquí, yo no le digo a nadie. Eso implicaría hacer como aprovecharse del estatus nuestro para hacer propaganda política. Entonces, en ese sentido no conviene. Desde la Iglesia no se hace propaganda política. Pero orientada hacia la responsabilidad social y el bien común. Y en ese sentido, lo que damos son criterios de discernimiento para decir, bueno, si estamos en esta situación, como lo han dicho los obispos en el documento reciente de la Comisión Permanente, bueno, estamos en esta situación porque hasta aquí nos ha traído este río de destrucción de la institucionalidad. Para recuperar la institucionalidad es importante que nosotros, los cristianos, desde nuestra fe, hagamos un serio discernimiento a conciencia del ante Venezuela y ante Dios y ejercer un derecho para restablecer el orden. ¿Cuál sería su recomendación de usted que en este sentido tiene un mensaje muy sincero, muy honesto? ¿Cuál sería la recomendación para la gente que tiene el control del Estado venezolano en este momento, incluyendo los partidos de posición, parte del Estado? Que incluyan la perspectiva de derechos humanos de la población a las políticas del Estado. Y que cualquier diálogo nacional no sea una repartición de cuotas de poder, sino que realmente sea poniendo el país en el centro. La situación de nuestro pueblo. ¿Usted se siente cohibido en sus derechos humanos? Yo sí, porque yo me entiendo como un nosotros también. Y cuando a mí una señora me llega que su hijo no tiene la posibilidad de el acceso a la medicina, el acceso a una operación o hay problemas de la educación, para mí eso es un problema mío también. ¿Y usted lo ayuda? Intento dentro de la red de solidaridad con la que contamos, establecer las relaciones para poder ayudar al necesitado. ¿Usted cree que el papel de la Iglesia... Muchas veces no podemos porque el problema es tan grande que es un tema de política pública del Estado. El papel de la Iglesia en este momento está impecable desde el punto de vista político. Bueno... ¿No tiene pecado? No, la Iglesia siempre, la Iglesia es santa y pecadora. O sea, decir que somos perfectos sería mentir. Somos santos y pecadores. Pero lo que sí yo estoy claro es que en la Iglesia, cuando cometemos errores, lo cometemos no con mala intención, sino buscando el bien. Y a veces no hacemos los discernimientos adecuados. ¿Cuál es su pecado de buena intención que usted ha cometido últimamente? Yo creo que una de las cosas en las que uno a veces se confronta es que ante tanto deterioro humano, la gran pregunta es cómo ayudar. ¿Pero usted ha pecado o no ha pecado? Por supuesto que yo soy pecador. Ya. Y si lo digo, y si digo que no soy pecador sería un mentiroso. Hay pecador y pescador también. También. Gracias. Ambas cosas. Gracias, padre Alfredo Infante. Párrafo de San Alberto Hurtado, parte de Alta de la Vega, coordinador del Centro de Derechos Humanos de Gumilla. ¿Cómo está Gumilla? El Centro Gumilla. Bueno, ¿el Centro Gumilla? Sí, sí, cómo no. Ya tenemos más de 50 años y la revista sigue más de 80 años. Y ahí estamos intentando aportar al país con el espíritu, con fe y con deseo de construir al país. El camarógrafo va a botar la mano diciendo que terminó hace rato. No quiere sacar de aquí. Es como que no es el Centro Gumilla. Gracias. Gracias a usted, amigo televidente. Nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora. Gracias. 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 Gracias.